Rubén Oseguera González, el Menchito, se ha ido de México. El narcotraficante que alguna vez fue el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Encara ahora su mayor miedo, ser juzgado por Estados Unidos. El Menchito, aterrizó en el país vecino el viernes, enfrentando acusaciones de tráfico de drogas y el uso de armas exclusivas del ejército. Su llegada fue bien vista por las autoridades estadounidenses, quienes asestaron el primer gran golpe contra el sanguinario CJNG. La organización criminal considerada la más peligrosa del mundo, podría perder y verse afectada en cuanto a sus intereses, contrario a lo que pasaría con el cártel de Sinaloa, que en octubre pasado doblegó al gobierno mexicano tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Para el especialista e investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, el que ya pasaran más de 48 horas de la extradición de El Menchito sin que haya una reacción violenta por parte del cártel Jalisco supone un posible pacto entre las autoridades y el grupo delictivo. La extradición de quien fuera el heredero del CJNG se trató de un trabajo impecable. Esto quedó demostrado desde el primer momento en que el presunto narco fue trasladarlo a otros penales del país, manteniéndolo lo más lejos posible de Jalisco, donde la organización de Nemesio Oseguera mantiene su centro de operaciones. Además, el uso de inteligencia facilitó las labores. La idea de que Rubén Oseguera lleve su juicio en Estados Unidos representa menos ventaja para él, pues en México es más fácil que haya injerencia de grupos criminales, en cambio, en las cortes estadounidenses los jurados son menos vulnerables. Expertos han consignado que el juicio contra El Menchito podría durar de uno a dos años. Rubén Oseguera González, El Menchito, es hijo de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación y de Rosalinda González Valencia, hermana de, Los Cuinis. Fue detenido en enero de 2014 en el municipio de Zapopan, Jalisco, pero en diciembre de ese mismo año, un juez federal ordenó su libertad ante la aparente falta de pruebas que presentó el Ministerio Público Federal. Al momento de su captura, El Menchito, llevaba consigo 25 millones de pesos y armas de fuego. El 23 de junio de 2015, El Menchito, presunto operador financiero del cártel, fue recapturado. La entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, acusó a Oseguera González de lavado de dinero de procedencia ilícita mediante la compra y venta de fincas. Sin embargo, El Menchito, argumentó que los inmuebles se los donó su madre, luego los vendió y con el dinero obtenido adquirió, en seis meses, varios vehículos nuevos por 7 millones 775 mil 800 pesos. Aseguró que después revendió los autos. Entonces, El Ministerio Público aseguró que Rubén Oseguera era el responsable de coordinar el abastecimiento de precursores químicos a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para elaborar drogas sintéticas, además de ser el segundo de a bordo dentro del grupo criminal. La información fue afirmada por el gobierno de Estados Unidos, que desde hace ocho meses apeló por su extradición. El pasado viernes, el supuesto líder criminal compareció ante una corte federal de Washington D.C., acusado de delitos contra la salud en el país vecino. Más información en el blog del narco.com.